Hola mis chicos y mis chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué ganas de veros tengo? Ya va quedando muy poquito, ¿vale? Bueno, hoy estoy aquí con una nueva lección de lengua, ¿vale? Sobre la oración. Primero os voy a recordar lo que es la oración y luego voy a deciros las clases de oraciones que tenemos, ¿vale? Bueno, la oración recordaros que es el grupo de una o más palabras con un verbo y un sentido completo, ¿vale? Y luego, ya una vez explicado lo que es la definición de oración, os voy a decir los cuatro tipos de oraciones que tenemos, ¿vale? Tenemos oraciones enunciativas afirmativas, son aquellas oraciones que nos dicen algo, nos afirman algo, sobre algo, como por ejemplo, Cristina riega las plantas, ¿vale? Nos está diciendo lo que hace Cristina. Luego tenemos las enunciativas negativas, aquí a continuación, que son las que nos niegan algo en esa misma oración, por ejemplo, hoy no brilla el sol, ¿vale? Eso sería una enunciativa negativa. Luego tenemos las interrogativas, que serían las que tienen, las que formulan preguntas y te llevarían el signo de interrogación, como por ejemplo, me prestas dinero y por último, las exclamativas con los signos de exclamación, ¿vale? Y por ejemplo es, ¡qué sueño tengo! ¿Vale? Cuando queremos demostrar énfasis a algo y darle más importancia, ¿vale? Y ya está, chicos, que esto es una oración, que hay cuatro tipos y que os echo mucho de menos, ¿vale? Eso sería una enunciativa afirmativa. Os echo muchísimo de menos, pero pronto pasará y estaremos todos juntos en clase, ¿vale? Os quiero, cuidaros muchísimo todos. Besos. ¡Chao!